En este árbol, boludo, es más raro ¿Dónde tu auto acá? ¿Qué es eso vos? Una trampa, no la agarres No, no agarres eso que hace cualquier móvil Un poco hay fútbol ¿Qué es eso? La bomba de Beijing Si, no, no agarres eso, boludo Es un canal Para Ah, la pelotita que hay de espina ¿A dónde vamos? No, no, no No, 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 no Es un huevo de una sabre, boludo Se entra una tanga Una tanga No la deja a ver, boludo Que puto, boludo Ah, es más si, te guardaba siempre el condón Yo lo usé, yo lo usé Y cuando te las haces eso La verdad si vos te haces la cola, la tienes que estar yo Como me salgas a punertelo Me lo tuve que poner a mi porque ya no sabía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ah, salí nervioso, puto! ¡Ah, te cagué! ¿Querían su misma aventura? Toma ¡Hala mierda! La viste, la viste pegarle porque es sógil ¡Ay, se corrió! ¡Parele paloma! ¡Paloma, paloma, paloma! ¡Ja, ja, ja! Esto es como uno en el campo ¿Eh? Esto es común ¡Hay una anacunda de zapá! ¿Puedes la ficha si caí bien ahora? No, firme To la ficha en el barrio Todos los pibes ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Lo viste! ¿Viste? ¿Vos más sí? ¿Eh? Verés un poco, el cambio, el cambio de una paloma, el cambio ¡Uy! La hora de arte campestre Ay, los boludos Ah, claro, no te lo decían Pero después no hay que beber agua Bien, bien ciego esto, boludo, viste Sí, está full, boludo Todos los cositos, viste ¿Amazonas o un poroz? Otra vez ¡Una seca, una seca! Una seca ¿Una seca dónde? Ahí, ahí a la derecha ¡Basso! ¡Basso! ¡Sacito! Un minuto de silencio Pa' agarcharnos la paloma Los festeros, ¿no? Esto es un grupo Grupo de viajes Además, los otros son harto de jatirado, vos ¡No estás tirado! ¡No estás tirado! ¡Ay, sí! ¡Vamos para allá! ¡Llamé esta! ¡Buen, bien, bien! ¡Buen, guen! ¡Buen, guen! ¡Buen, guen! ¡Buen, guen! ¡Buen, guen! ¡Buen, guen! ¡Buen, guen, guen! ¡Buen, guen! ¡Vamos! ¡Buen, guen! ¡Buen, guen! ¡Buen, guen, guen! ¡Buen, guen! ¡Buen, guen! ¡Nos conocemos! ¡Jajaja! ¡Te estás mori! ¡Despizó! Acá somos 4 contra 5 mil negros No está acá nada chino Nunca están parados Para mí están todos chinos Para mí están todos chinos Acá para el violador de la muerte Los que gritó en el puente salían corriendo Ahí va Estamos llevando a la civilización porque hay gasida Mirá un par de negros Esa bolsa del último Leche de palo No vino cuando se tomaba leche Leche de mi palo Leche de mi palo Leche de mi palo Lo trepamos del puente o que hacemos Lo trepamos de la baranda Con que va eso allá Hay tañamuri, hay árboles, todo pino Hay que haber bajado Chegamos Tengo que ir por el arroyo Ahora trepamos la calle y nos parten al medio Con la zapata a la oreja Uhhh hasta abajo el puente Si Vamos Eso Va para traer mira acá vos eh El propio pesco Uy ahí va la firma nuestra Y el caso de los siete Gracias 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 Gracias